Oye cafeína, rompeme tú esos raperitos que están por ahí, que no creo en ninguno Yo no tengo amigos, solo conocidos cuando salto a la calle de una vez son mi enemigo Yo no tengo amigos, solo conocidos cuando salto a la calle de una vez son mi enemigo Y ya pa' allá yo no te conozco, no me sacuro cuando estaba roto Y ahora tú que eras lo mío, cuando tú tenías, tú no eras de lo mío Y ya pa' allá yo no te conozco, no me sacuro cuando estaba roto Y ahora tú que eras lo mío, cuando tú tenías, tú no eras de lo mío Voy pa' la calle a buscarme mi moña, de aquí pa'lante ya no creo en gente Con una rima más diferente, a Chama me mira y me pela los dientes Aquí bajamos con todo, parezco Margo Yarchon, el rey del pop Ya estoy blanquito, no aguanto sol, y el que no me apoyó, conmigo la macon Yo no tengo amigos, solo conocidos cuando salto a la calle de una vez son mi enemigo Yo no tengo amigos, solo conocidos cuando salto a la calle de una vez son mi enemigo Y ya pa' allá yo no te conozco, no me sacuro cuando estaba roto Y ahora tú que eras lo mío, cuando tú tenías, tú no eras de lo mío Y ya pa' allá yo no te conozco, no me sacuro cuando estaba roto Y ahora tú que eras lo mío, cuando tú tenías, tú no eras de lo mío El tipo paseaba pelao, pelao, sin recortar y sin zapato Pero ahora bajo con los cuartos, la do en el casco y el último un daaco El tipo paseaba pelao, pelao, sin recortar y sin zapato Pero ahora bajo con los cuartos, la do en el casco y el último un daaco Chamaco, mire el cadenón que tú decías que no tenía pa' comprarlo Ahora me pesé el pantalón y traje una moña que no tiene ni un palo DJ, vamos enrolalo, y llama a Gravi el pa' patealo Kao, lo jala pa' atrás, pero de seguro que no hay que sobalo Infinito fue a guardalo, pa' Jorge sin acafo sacalo Sonó el cacaclan, el pa 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 pan, el jefe tú bien que sacalo Yo no tengo amigos, solo conocidos cuando salgo a la calle de una vez son mi enemigo Yo no tengo amigos, solo conocidos cuando salgo a la calle de una vez son mi enemigo Y ya pa' allá yo no te conozco, no me sacuro cuando estaba roto Y ahora tú que eras lo mío, cuando tú tenías, tú no eras de lo mío Y ya pa' allá yo no te conozco, no me sacuro cuando estaba roto Y ahora tú que eras lo mío, cuando tú tenías, tú no eras de lo mío Seguían empillando, que como quieras me estoy buscando Tú no le llegas la mano ya que estamos contando Tú no te imaginas, ni estás calculando Pero a mí, tú me estás copiando Dame que prendo, sienten varios movimientos Cada vez que salgo por ahí, están huyendo Yo les pregunto, ¿por qué están huyendo? Dicen que aquí los guatoditos se los está metiendo Cuando salgo pa' la calle fácilmente prendo uno Pero palomo yo no me comparo con ninguno Cagao, tú estás asustado, espérate palomo que todavía yo no te he tirao Ustedes parecen los perros de Valle Recotao Pero con los besillos de moda siempre he pelado Y yo siempre he encaramao Ustedes conmigo ya están asustado Yo, Dasta Peina Record En el producto El único café que no se cuela Ya tú sabes con DJ caumático Melódico Callebero de lo mío personal En Melio González En el hotelito, ya tú sabes de lo mío En Merlin, ya tú sabes que lo que es El tipo Punto letra Caumático Café y Ina El único café que no se cuela El Pati Kilo One 5K Record El Detonador Me dio 100 pesos pa' que lo mencione Aquí vivo trabajando, eh Suéltame esta vacancia Aquí lo que estamos en cuarto En Moneda En Chele Kilo One la casa Código 28 En Moreno que me brilla en la oscuridad ¿Qué es lo que? Dominicano puro Braulio Contreras De lo mío personal ¿Qué es lo que? Efectivo, efectivo, activo Quiero que me cuenten la moneda Una por una Y quiero que me la hagan una bullita Acho, papi, están arrancados, oye Están arrancados, oye